Como nunca antes me pude percatar, soy un hombre de naturaleza celosa y egoísta. En aquel momento mi primera reacción interna fue la de enojo y rencor hacia el hombre que gozaría lo que yo no había podido retener. Y hacia ella, cuyos ojos parecían decirme en silencio que aún sentían algo por mí, mientras que planeaba una boda para entregar su vida a uno que no era yo. Sin embargo, pronto mi enojo se tornó sobre mí mismo, sabiendo claramente que mientras aquel buen amigo mío podía ofrecerle estabilidad y amor sincero, yo había empeñado mi palabra con otra mujer. ¿Cómo pues? ¿Podía sentir otra cosa que no fuera alegría al saber que ella finalmente alcanzaría la felicidad? ¿No era eso lo que yo más quería, que ella fuese feliz? ¿Quién mejor que él para hacerlo, cuando yo sabía muy bien que se trataba de uno de los hombres más íntegros y buenos que yo jamás he conocido? No. Sin embargo, no podía evitar la tristeza de saber que al final de la historia estaríamos doblemente separados por el resto de nuestras vidas. La conversación continuó sobre otros temas, pero yo ya no puedo recordar qué más dije. Tan turbado me encontraba con todas las emociones vividas en esos momentos. Al oscurecer, me disculpé diciendo que aún debía caminar a un trecho hacia un lugar donde había dejado el auto. Y la anciana tuvo la mala ocurrencia de sugerirle a ella que me llevara hasta aquella granja cercana en el vehículo que ellas mismas utilizaban. Lo que menos necesitaba entonces era estar a solas con ellas. Sin embargo, las damas parecían desear que se propiciara ese momento, como para otorgarnos la oportunidad de darnos un último adiós. Tras de habernos obligado a recordar durante la charla que ambos teníamos compromisos y lealtades a las que no podríamos darle la espalda, visiblemente turbada ella se vio obligada a verme, y no me admiró ver que disponía de un auto caro como transporte. Siendo su prometido quién era, me despedí de las damas y empezamos el corto viaje sintiéndonos terriblemente nerviosos. Aún no puedo recordar palabra por palabra la conversación que tuvimos en el auto. Me alegra haber recibido tu visita, me dijo ella rompiendo el desagradable silencio, y yo me pude percatar de sus palabras eran sinceras. —Yo, la verdad, no tenía pensado venir hasta acá. Fue una decisión que tomé en el último momento —confesé a medias animándome un poco. —Entiendo, pero de todas maneras ha sido agradable verte —me contestó, sin desviar los ojos del palabrisas. De nuevo el silencio nos rodeó y por unos varios minutos la estuve dando vueltas a la pregunta que me quebaba en el alma. Sabía muy bien que no debía hacerla, ya bastante locuras había cometido en aquel día, pero aún me faltaba la más estúpida de todas. A la vez, la más inolvidable. —No tenía idea de tu próxima boda con Albert —le comenté sin tener el valor de mirarla a la cara, prefiriendo perder la vista en el oscuro paisaje. —Bueno —comenzó ella—, y pude sentir que la voz le temblaba. Nosotros siempre estuvimos muy cerca el uno del otro, y las cosas se dieron poco a poco. —Él me pidió matrimonio hace unos meses, y yo acepté. —Eso es todo. —Serás ahora la esposa de un magnate —dije tratando de aligerar la pesada atmósfera. —Yo mismo no puedo hacer nada, y no puedo hacer la idea de que él sea el heredero de los Andri. —¿Cómo te enteraste de la verdadera identidad de Albert? —Me preguntó siguiendo la línea que llevaba la conversación hacia lugares menos peligrosos. —Por los periódicos hace tiempo. Le contesté comprobando que a pesar de mis esfuerzos yo no podía dejar de pensar en lo mismo. —Supongo que ahora tu vida cambiará mucho. —En parte sí —dijo ella con un dejo de tristeza que quizás hubiese podido ocultar de otros, pero no de mí. —Pero él me ha prometido que me permitirá mantenerme alejada de las obligaciones sociales. —Tú sabes que nunca me he sentido muy bien en ese mundo. —La señorita Pecas seguía siendo una rebelde, aunque sea una dama importante, supongo. Comenté dejando escapar una ligera sonrisa al recordar el pasado que compartíamos. —Al menos eso, ni mi esposa ni su prometido podrían quitarnos nunca. Al igual que cierto respetable actor que conozco, río ella por primera en la tarde. Y un calor me invadió el alma de repente. Su sonrisa seguía teniendo el mismo efecto reconfortante. —Supongo que tienes razón. En el fondo, siempre seremos los mismos chiquillos locos, aunque... Today preferí callarme. —¿Aunque qué? —preguntó ella y... A ratos creo que no debió haber hecho esa pregunta. Sé bien que debí haberme callado o inventado una respuesta evasiva. Pero a ese punto, después de tantas emociones vividas en las horas anteriores, mi corazón ya no aguantaba más y sufrió un ataque de repentina franqueza. Aunque el alma lleve horas tantas tristezas imborrables, le dije mirándola directamente y ella... Enfrenó de súbito. Y sin decir palabra, se apeó del auto. Yo la seguí, ya sin pensar en nada más que en las lágrimas que había podido atisbar en sus ojos. —¿Por qué viniste? Me dijo ella dándome la espalda, cuando sintió mi presencia. —¿No te das cuenta que tu esposa podría enterarse e interpretar mal las cosas? Yo... Tartamodía apenado. Estoy consciente de que hice mal, pero... Estando tan cerca, no pude resistir la tentación de verte. Es más, ni siquiera tenía planeado hacerme notar. Me conformaba con verte sin que tú te dieras cuenta, pero tu perro cambió mis planes. Ella sonrió entre lágrimas y volvió a su rostro para animarme. Era más hermosa aún, con ese llanto que me confesaba un afecto que sus labios no se atrevían a aceptar. Una vez más, debía haberme quedado callado, pero la rueda de mis pasiones giraba con vida propia sin dejarme pensar en lo que hacía. —Dime, por favor. Le rogué acercándome lentamente. —Dime que lo amas como alguna vez me amaste. —¿Para qué quieres oír eso? —me desafió ella. —En todo caso, yo debería preguntarte si al fin has logrado amarla. Si eres feliz como me prometiste, ¿qué serías? —Entonces, yo te contestaría que soy muy malo cumpliendo promesas. Le confesé a solo un paso de ella. Si me preguntaras por mis sentimientos por ella, yo te diría que le tengo aprecio, gratitud, consideración, pero amor apasionado y absoluto como el que tuve, como el que tengo por ti. ¡Maldita sea mi suerte! —¡Jamás podré profesarle! Ya lo he intentado por demasiado tiempo y nada ha resultado, y al decirle, esa, mi triste verdad, no puede evitar las lágrimas, se acudieron a mis ojos muy a mi pesar. Ella fue la única mujer delante de la cual he llorado. —¡Oh, por Dios! —Fue todo lo que ella pudo decir, escondiendo su rostro entre las manos y volviéndome la espalda nuevamente. —Yo nunca quise hacerte desdichado. Dios sabe que nunca quise eso. Soyuzaba ella y no pude resistirme ya a tomar sus hombros con mis manos y reposar mi frente sobre su cabeza dorada. —No lo has hecho. De ti solamente he recibido los mejores momentos de mi vida. Le susurré al oído tratando de consolarla. Ya olvidando de mi propio dolor y los celos que me atormentaban. Es por eso que vine a verte, a pesar de lo impropio de mi atrevimiento. Necesitaba al menos un recuerdo más. Perdóname por venir a perturbar la paz en la que vives. Ella se quedó quieta y callada por un rato mientras mi alma ganaba otra vez alientos nuevos ante el suave contacto de nuestros cuerpos. Que aunque leve y aparentemente inofensivo, me invadía de un calor que yo había extrañado por mucho tiempo, pero cuyo efecto en mí tenía con todas mis fuerzas. —Al menos dime que serás feliz con él. —Le rogué. —Dime que lo amas igual o más que a mí para que me vaya tranquilo. Aunque en el fondo el alma se me quiebre nuevamente. Ella se dio la vuelta y se arrojó a mis brazos llorando desconsoladamente para decirme entre sollozos. —No puedo hacerlo. Quisiera mentirte, pero no puedo. Intenté una vez escribirte una carta para decirte que todo estaba olvidado, pero ni siquiera tuve el valor de enviarla. —¿Cómo decirte ahora que estoy enamorada del hombre que será mi esposo, cuando no es así? Sin saber cómo enfrentar los sentimientos tan encontrados que me estallaban dentro de mí, simplemente me limité a abrazarla con fuerza, olvidándome por un instante de quiénes éramos, repitiendo su nombre una y otra vez. —Nombre que ahora no tengo ya el coraje de escribir. Porque el verlo impreso en este papel sería casi tan doloroso como el escuchar su voz nuevamente, voz que jamás podré volver a oír. —Lo quiero mucho —me siguió ella confesando. —Pero no como él necesita. Porque ese amor intenso que se apodera el alma hasta llegar a la médula, ese amor que arrasa con la voluntad, solo tú me lo inspiras. Pero no puede ser, tú sabes que no puede ser. Al menos creo ser capaz de hacerlo feliz y rogar a Dios para que él nunca se entere de ese amor que aún guardo para ti. —Como ella tampoco debe de enterarse nunca de este momento, me dijo y las lágrimas no dejaban de bañar nuestros rostros. —Pero amor mío —le llamé sin tapujos, desesperado al verla sufrir de ese modo. —¿Por qué te casas con él, entonces? —Yo sé lo que es pasar la vida al lado de alguien por quien se tiene afecto, pero no amor. No te condenes tú a ese mismo infierno en el que vivo. Tú debes ser feliz. Tú —hizo una pausa sintiendo que el corazón se me partía de nuevo al percibir anticipadamente el dolor que me provocaba en las palabras que iba a pronunciar. —Tú debes esperar a un hombre que ames de verdad. Las lágrimas corrieron sobre mis mejillas quemándome la piel con brasas al tiempo que la ansiedad se ahogaba al pecho. Un hombre que te haga olvidarme para siempre, que me arranque de tu corazón, aunque yo muera de celos. Eso no es posible. Soy yo sabahía entre mis brazos. Tú no te me borras. No te me quitas del pensamiento. El día que salgas de mi corazón será cuando ya no lata. ¿No entiendes? Pero yo quiero casarme. Tal vez tú no comprendas. Yo la miré confundido y ella levantó el rostro calabándome los más tristes ojos verdes que jamás he visto. —No quiero terminar sola —me dijo finalmente con la misma tristeza de sus ojos. —Quiero tener hijos. Una familia. La misma que nunca tuve. ¿Acaso podrías tú entender eso? Aún no sé cómo mi alma sobrevivió a esas palabras que me estrellaban en la cara nuestra pujente verdad. Lo que ella más quería en la vida, yo se lo hubiese podido dar. Y a la postra no fui capaz de hacerlo. Me odio más desde ese día. Dios. Dios. Le respondí con la voz cascada por el dolor. ¿Qué falta cometieron nuestros antepasados para que nosotros la paguemos de esta manera? ¿Por qué este amor puro y bueno, tan intenso, que ni el tiempo ni la distancia han podido abatir, se ha vuelto un pecado? ¿Por qué no puedes ser mi mujer, cuando en el fondo era la esposa de mi corazón? ¿Por qué me estás prohibida? Después de esas confesiones, y teniéndola tan cerca de mí, no pude evitar ya el impulso de besarla. Deseo. Acusible que me había estado torturando toda la tarde de que la había visto de lejos. Para mi alegría, el gran dolor, pude comprobar que ella también lo deseaba. Porque por primera y única vez en nuestra vida, ella respondió a mis besos, sin escatimar pasión en el intercambio. Entiendo que hicimos mal, que no debimos ni siquiera habernos permitido esa libertad. Pero ahora que los años han pasado, esa memoria vibra aún en mi interior, como uno de los pocos recuerdos luminosos de mi vida. Nunca mis labios han tocado los labios de una mujer, con la entrega total con la que la besé en esa ocasión. Jamás he podido volver a sentir nada que se compare al momento en que mi boca se encontró con la suya y la humedad del beso invadió mis sentidos, junto con ese sabor dulce como el de las flores silvestres. Suelo pensar que con ese beso quedamos aún más unidos de lo que pudiéramos jamás estar de nuestros cónyuges, aún después de años de vida marital. Sin embargo, el placer fue engañoso, porque al poco rato de aquel intercambio íntimo en que mi boca bebió audazmente de la suya, el cuerpo se dio cuenta una vez más que siempre estaría incompleto, sin poder consumar nunca el amor que el alma encerraba, y ante esa certeza una tremenda amargura se apoderó de los dos. Pero la conciencia no llegaba al punto de hacernos perder del todo la noción de nuestros deberes, sobre todo cuando las buenas señoras del orfanato nos lo habían recordado tan sutilmente. Así que acabamos de romper el último beso y terminamos por despedirnos. Creo que debes irte antes de que nos arrepintamos más de lo que estamos haciendo. Me dijo aún llorando, y con el rostro hermosamente sonrosado por el intercambio pasional que acabamos de experimentar. Sí, balbuceé, sin saber qué decir en ese momento. Luego volteé el rostro y pude divisar las luces de la granja en la cual había dejado el auto. Creo que puedo llegar a pie al lugar. Está a unos solos metros. Bien, contestó ella volviendo la mirada. Me di la vuelta sin saber qué más decir o hacer, incapaz de decir adiós con el cuerpo y el corazón entumidos. Caminé a una corta distancia cuando de repente me percaté que ella me llamaba corriendo hacia mí. Espera, me dijo agitada cuando pudo estar cerca de mí nuevamente. Debes saber algo. No es necesario que digas más. Le expliqué dándole a entender que ya habían sido demasiadas confesiones para un solo día. Si has venido hasta aquí y nos hemos atrevido a abrir el corazón, dijo, ella pronunciando lentamente cada palabra que aún resuena en mi memoria, entonces debes saber que te amo. Antes, hoy, mañana y siempre. El corazón me ha dicho que no nos volveremos a ver más por el resto de nuestras vidas. Al menos no con vida. No digas eso. Trate de interrumpirla, pues su certeza me dolía aún más que sus palabras. Lo sé. Esa será la última vez. Me dijo tomándome la mano. Pero te aseguro que cada instante de los días que me restan por vivir, mi corazón la tira con el tuyo en unísono. No te puedo ofrecer más que esto, la fidelidad del alma. Yo te aseguro, le contesté entendiendo en un solo instante que sus palabras serían proféticas. Con responderte con la misma lealtad, tú serás siempre la mujer de mi vida. Y si existiesen otras vidas, aunque tuviera que separarme de ti nuevamente y pasar por este dolor interminable, una y mil veces alegría, volver a amarte. Adiós, me dijo ella reprimiendo un sollozo y me soltó la mano. Adiós, amor mío. Le contesté mientras la veía alejarse con su vestido de talle largo. Volando al viento nocturno, subí al auto y desapareció para siempre de mi vida en la oscuridad de la noche. Hubiese querido correr tras ella y huir juntos dándole la espalda al destino que nos había separado. Pero cómo podía yo atreverme a faltar a nuestra palabra de honor, arrastrarla a ella, que era lo más puro de mi existencia, a una vida vergonzosa, arrebatarle la posibilidad de intentar alcanzar la estabilidad al lado de un hombre, a quien no podíamos tradicionar, no sólo por ser su prometido, sino también el único amigo que yo he tenido, enlodar así nuestros nombres y manchar nuestras almas. Supe que no podía siquiera permitirme hablar de algo así, de modo que nos dejamos ir nuevamente, perdiéndonos para siempre el uno al otro, pero entendiendo que más allá de nuestros deberes, el corazón guarda siempre los sentimientos para los cuales no hay ley, sentimientos que al menos habíamos logrado confesarnos gracias a esa locura mía, la cual lamento, porque sé bien cuánto la hizo sufrir, pero que agradezco por esa oportunidad única de decirnos por una sola vez, ocasiones esas dos simples palabras que lo significan todo. Te amo. Al llegar a ese punto, Michi, quien estaba en esa ocasión leyendo en voz alta para Fight, se detuvo al ver que su amiga ya no podía escucharla entre los sollozos que se le escapaban del pecho con un dolor tan profundo, como si en ese instante le hubiesen avisado de un evento tan terrible como la muerte de alguien amado. Michi abrazó a su amiga llorando también en el silencio mientras pensaba que tal vez sería mejor ya no seguir leyendo aquel diario que tanto trastornaba a su amiga.